La policía de la provincia de Buenos Aires sigue siendo la maldita policía. Así es. Es así, no hay vuelta que darle. Siguen siendo bandas. Son bandas, de una zona, de otra zona. Bandas, son bandas. Cada vez se descubren más. Y en este caso en particular, son bandas que hasta han incluido... ...en realidad es un clan que ha incluido, como buen clan, también a los hijos. Porque de la muerte de Morelos y de la desaparición de Escalante... ...ya había un cadete recibido de la policía de la provincia. El primo del cadete, también recibido. Los dos detenidos. Los dos están presos. Y después cayeron. Por el mismo caso, la muerte de un chico y la desaparición del otro. Amigos entre ellos. ...conocidos entre ellos. En fin, ya lo vamos a precisar. Pero lo que digo es, ya están estos dos cadetes... ...y después fueron cayendo gente con grado. Comisario inspector de Bosques, por ejemplo. El jefe de la DDI de Quilmes. Jefe de la DDI de Quilmes. Jefe de investigaciones, Richard. De todo un partido tan importante como Quilmes. Y después, un comisario mayor que da el enlace de la policía bonaerense con Interpol. El famoso, famoso. Lamentablemente la fama se puede tener para bien o se puede tener para mal. Este tipo la tiene para mal. Francisco Alejandro Cardoso, alias Coco. Centurión. Francisco Alejandro Centurión. Francisco Alejandro Centurión, alias Coco. Richard. Esta secuencia que vamos a repasar ahora y que ya les anticipamos... ...va a incluir en Cámara del Crimen una entrevista con los familiares de Lucas Escalante... ...que sigue desaparecido, pese a que la justicia ya tiene elementos para pensar... ...que lamentablemente fue asesinado. Pero todo esto empieza el 9 de diciembre pasado, en la zona de Florencio Varela. Seguramente muchos recordarán esa fecha porque la selección argentina ese día le ganó a Países Bajos en el Mundial. Mundial que luego ganaría. Fue un partido muy recordado. Un partido que, por supuesto, Lautaro Morelo, de 18 años, y Lucas Escalante, de 26, habían visto. Y que iban a comentar en las horas posteriores. ¿Por qué? Porque ellos ese 9 de diciembre a la noche, aquí los estamos viendo, a Lautaro y a Lucas... ...junto a su auto. El auto no es casual, prestenle atención, porque es el BMW que usaba Lucas en la noche del 9 de diciembre... ...cuando lo pasa a buscar a Lautaro por su casa. Es el día, ustedes recuerdan, el día de Andá Pa' Allá Bobo. Sí. Es el famoso día de la frase de Messi y demás. Bueno, salen para festejar. Hay una cosa para decir. Escalante llama a varios amigos, no lo llama solamente a Morelo. Llama a varios. Bueno, Morelo estaba ahí, disponible, digamos así, podía salir con él. Y salieron, salieron, de hecho. Salieron en este auto. Lo quiero señalar porque es importante este auto. ¿Por qué? Porque esa noche Lautaro y Lucas van a desaparecer. Sus familiares no van a tener más contacto con ellos. Y la siguiente noticia que van a tener de ellos va a ser terrorífica. ¿Por qué? Porque lo que va a encontrar la policía es ese mismo BMW que ustedes recién veían junto a Lucas. Así. Así. Totalmente quemado. 10 de diciembre es el día siguiente a que Lautaro y Lucas salieran a dar una vuelta juntos. Aparece el auto en un descampado, totalmente incinerado. Imagínense lo que sintieron los familiares del autor y Lucas que ya los estaban extrañando. Que ya se habían dado cuenta de que no respondían los mensajes, no respondían llamados. Dos chicos que siempre se mantenían en contacto con todo su entorno y que de repente habían dejado de dar señales de vida. En ese contexto aparece el coche, el caso se hace público y empieza una supuesta búsqueda. Digo supuesta porque los familiares de estos dos chicos fueron a hacer la denuncia a la comisaría de bosques y el comisario que los recibió, Sergio Organeras, no se las quiso tomar. Exacto. Primer dato extraño alrededor de todo esto, ¿por qué la policía no iba a tomar una denuncia por averiguación de paradero? Al fin y al cabo eran dos jóvenes que habían desaparecido, había un auto, estaba la patente, no era un tema complejo de investigar. Y habían pasado ya 24 horas, que no vengan con el asunto ese, no, espere un momento, no, no, no. Ya habían pasado 24 horas, se la debía tomar la denuncia, vamos a adelantar que ese comisario de Cañadas hoy está preso. Pero bueno, vamos de a poquito. No le quiso tomar la denuncia. Y va a pasar tiempo hasta que lo detuvieran y ya les vamos a explicar por qué. En el caso, sigue habiendo novedades. Vuelve a haber un hallazgo. Cuando ya estábamos todos detrás de esta búsqueda que encabezaban los familiares, el 11 de diciembre aparece una camioneta quemada con dos cuerpos adentro, dos cuerpos calcinados. En un principio, muchos pensaron que se podría tratar de Lautaro y de Lucas. Claro, lamentablemente. Después, esto fue hacia otro lado. Fue hacia la desaparición de otros dos hombres que estaban en apariencia vinculados con la compra y venta de autos robados. Lo contamos este episodio porque todavía algunos de los investigadores tienen la duda sobre si tiene alguna vinculación esto o no con el caso de Lautaro y de Lucas. Pero imagínense, dos familias buscando a dos jóvenes, el auto de ellos, o de uno de ellos en el cual andaban los dos, aparece quemado. Al otro día aparece una camioneta quemada con dos cadáveres. ¿Serían Lautaro y Lucas que los habían sacado del BMW y los habían metido en esta camioneta? En principio todo indica que no. Pero en ese momento, obviamente la noticia fue muy conmocionante e insisto, hay dudas entre algunos de los investigadores sobre si los dos hechos no están vinculados. Esto no ha sido despejado todavía. Pero la alerta obviamente empezó a crecer y siguió habiendo novedades. Hubo un nuevo hallazgo. 15 de diciembre, mira, en 15 de diciembre encuentran el cuerpo de Lautaro, Morelo, a la vera de la autopista Camino del Buen Aire, en Guernica. La policía estaba semicalcinado y con signos de haber sufrido asfixia mecánica. Esto es lo que dijo la policía bonaerense. Acerca de esta información que le dio la policía bonaerense, que aquí está en discusión. La policía bonaerense está en discusión acá en este caso. Acerca de esta información, la familia Morelo no cree. Al punto no cree que de acuerdo con las informaciones, novedades que habría a continuación, al día de hoy han pedido la exhumación del cuerpo que ellos enterraron como el de su hijo para verificarlo. Pero en principio cuando se descubre el cuerpo, este cuerpo, se dice, es de Lautaro, Morelo, y estaba semicalcinado con signos de haber sufrido asfixia mecánica. ¿Cuál es? Dicen quién, los peritos de la policía de la provincia, que ahí está el asunto, porque en este caso, en todo este caso, de los dos chicos, está involucrada la policía bonaerense. Si está involucrada la policía bonaerense, la policía bonaerense, es decir, no puede ser, no puede ser. Por eso la duda, es decir, por eso la duda, digo bien, la familia tiene dudas, pero el hecho concreto es que desapareció este cuerpo y la bonaerense dijo que era de Morelo. Richard, a la bonaerense se la tiene bajo sospecha por todo lo que fue sucediendo después. Hoy la familia de Lautaro dice, y si nos mintieron, por ahora nos centraron un cuerpo, y la oficina de asistencia a la víctima nos dijo, es el de Lautaro. Ya lo identificaron por la ropa, por las zapatillas, por una remera, y si no es, y si también nos mintieron con eso, entonces le pidieron a la actual fiscal de la causa, y cuando digo actual es porque hubo otros cuatro que se tiraban el expediente unos a otros por la cabeza, pero la actual fiscal de la causa, Daniel Hichazo, respaldó el pedido de la familia. Ahora estamos en feria judicial, pero el fiscal ya dijo, quiero que exumen el cuerpo, quiero que se haga un análisis de ADN, seguramente después de la feria se hará. Si llegara a descubrirse que no era el cuerpo de Lautaro Morelo el que le entregaba a su familia, estamos hablando de un escándalo sobre un caso ya muy escandaloso. Si llega a ser así, toda la división pericias de la policía bonaerense debería tener un proceso. Toda la división pericias, morgue, identificación de personas, todos los que intervinieron en esto tendrían que tener un proceso. Pero bueno, no nos adelantemos, tendría. Y yo no sé si es. No, claro, claro. O sea, uno lo llevaron a identificarlo, era un cuerpo quemado, lo dijeron, lo bloquearon, lo asfixiaron. No lo vimos, no, mire, mejor que no lo vean. Un cuerpo quemado. Bueno, pero relacione esto con lo que va a venir ahora. Lo que va a suceder a continuación es que va a empezar a reconstruirse con quienes se habían visto Lucas y Lautaro en la noche de su desaparición. Lo que ha quedado claro a esta altura es que Morelo no tenía un vínculo directo con quienes iban a terminar siendo detenidos por haber sido los últimos que vieron con vida a los dos amigos. Que el vínculo venía por el lado de Lucas. ¿Qué determinan los investigadores? A regañadientes, con muchas dificultades, con mucha demora, porque la familia de Bernardía le venían diciendo, Lucas, estaba yendo a ver un amigo que le había prometido vales de nafta. Esto estaba claro para los familiares desde el primer momento, pero la policía se tomó su tiempo. ¿Qué pasó? Ya no podían tapar lo que estaba ocurriendo de ninguna manera. Porque hay audios de Lucas contando a sus amigos que esa noche, la del 9 de diciembre, en la cual él desaparece junto a Lautaro, estaba yendo a ver a alguien que le iba a dar vales de nafta. ¿Quién era ese alguien? Cristian Centurión, cadete de la policía bonaerense, que estaba por recibirse en esa misma semana en la que ocurre todo esto. Lo que los investigadores determinan es, Cristian Centurión estaba junto a su primo, Maximiliano Centurión. También cadete. Cristian es hijo del comisario mayor Francisco Coco Centurión. El enlace de la bonaerense con Interpol, el que acaba de ser detenido esta semana. ¿Qué pasaba? ¿Qué se iba a descubrir? Que Cristian disponía de estos vales de nafta, que eran vales que surgían de las arcas públicas. El Ministerio de Seguridad le da a los jefes de dependencias unas tarjetas de débito para que vayan a estaciones de servicio y con eso paguen la nafta para los móviles. Al comisario Centurión le daban estas tarjetas de débito. ¿Qué hacía Centurión? Mandaba a uno de sus segundos a una estación de servicio a que pasara todas las tarjetas de débito y que en la estación de servicio le dieran a cambio unos vales que se podían canjear en cualquier momento. O sea, la plata de los fondos públicos nunca iba a la nafta para los móviles. Entonces, iba para el comisario, que disponía de esos vales como quería. ¿A quién le daba? A su hijo, entre otras personas. ¿Su hijo qué hacía? Los repartía entre sus conocidos, a compañeros de la Bucetich y según creen ahora los investigadores, también a Lucas. A Lucas le interesaba, Lucas andaba con un auto potente, le gustaba usarlo, obviamente, consumía mucho y tenía un amigo que le regalaba vales de nafta. Ahora, esa noche, Lucas fue junto a Lautaro a buscar vales de nafta. Hay audios que lo demuestran. Hay audios. Vamos al audio, pero también hay un testimonio. Pero vamos al audio referido a este tema. Vamos. Un rato llegué a casa. Voy a quedar en casa, ¿viste? Pero hay un chabón que me da nafta, ¿viste? Pero la tengo que ir a buscar hasta el alpino, un poquito más lejos. Pero bueno, van hasta gratis ir el viaje, ¿viste? Y nada, estoy yendo. Porque si no... Hay un... Clarísimo. Ya está muy claro, pero las preguntas que surgen son... ¿Escalante era amigo de Cristian Centurión? No. Lo conocía, sí. Más o menos acerca de un año, aproximadamente. Sí, lo conocía. Es que este Cristian Centurión lo engancha por internet y comienzan, qué sé yo, eran conocidos, sí. Una vez, Escalante tuvo un problema con la BTV. Yo te lo arreglo, le decía. Con el padre. Por el padre, claro. Porque Cristian Centurión, cadete, era el hijo del comisario Capanga de toda la zona, de Florencio Varela, de Quilmes. Fue muchos años jefe de distintas divisiones de investigaciones de la zona de Florencio Varela. Siempre con malos antecedentes. Siempre fue echado hasta que vino el gobierno actual de la provincia de Buenos Aires y lo ascendió. En fin. Pero bueno, vamos de vuelta a esto. Y le ofrecía vale de nafta. Ahora, ¿por qué le ofrecía vale de nafta este Cristian Centurión a Escalante? ¿Por qué? Ahora se lo podemos preguntar a la familia de Lucas si ellos saben o no. Lo cierto es que siguiendo cronológicamente con la investigación, lo que determinan en la causa es que en la noche del 9 de diciembre, Lucas y Lautaro van a ir hacia la casa de la familia Centurión. La casa del comisario mayor, donde estaban Cristian y su primo. Lo tienen probado por diversas pruebas, pero hay una concreta. Se confundieron la dirección y preguntaron a un vecino. Claro, y un vecino de testigo. ¿Dónde era la casa del comisario? Esta es la casa del comisario. No, pibe, más allá. Así que tienen la hora en que llegaron los chicos. Tienen obviamente el testimonio del vecino. Estuvieron ahí y iban a la casa de Centurión. Hay una prueba más que los compromete y mucho a Cristian y a Maximiliano Centurión. Y tiene que ver con imágenes de la Cámara de Seguridad de una estación de servicio. En la noche del 9 al 10 de diciembre, la noche en la cual desaparecen Lucas y Lautaro, Cristian y Maximiliano, ahí los están viendo en su auto, en uno de sus autos, va a una estación de servicio y compran nafta. Ustedes dirán, ¿la cargaron en el coche? No, compraron bidones, llenaron bidones con nafta. ¿Por qué es relevante esto? Porque el auto de Lucas aparece quemado al día siguiente. Lo rociaron con nafta y lo prendieron fuego. Porque el cadáver que en principio sería de Lautaro, también fue quemado. Con lo cual, esta prueba, estos videos, son algo que compromete todavía más a los Centurión. ¿Por qué justo esa noche fueron a comprar nafta en bidones? ¿Qué estaban tratando de hacer? Bueno, para la justicia, a esta hora, lo que estaban haciendo era comprar nafta para ir a prender fuego y hacer desaparecer las pruebas de lo que habían hecho. ¿Qué ocurre a continuación en esta investigación? Que seguía teniendo la policía bonaerense. Mientras las familias de las víctimas decían, saquen a la bonaerense, pongan a la federal, pongan a otra fuerza. Empiezan a discutir los familiares con los fiscales. Los fiscales empiezan a tirarse el expediente por la cabeza. Los fiscales de la zona de Florencio Valle no querían saber nada con esta causa. Estaba Centurión en el medio. Un tipo con relaciones muy complicado. Muy complicado. Entonces los fiscales no querían comprometerse con una cosa que tenía un olor a podrido impresionante. Tenía un olor a podrido impresionante. En manos de la bonaerense, los fiscales se la pateaban, como decía Rolo, hasta que cayó en la fiscalía de Daniel Hichasso. Sí, porque la primera fiscal se peleó con familiares y dijo, no, yo estoy violentada, me tengo que apartar. Le pasó la causa a otra fiscal que dijo, no, yo estoy de feria, se la paso al que está subrogando mi fiscalía, al que estaba en la fiscalía. Dijo, no, yo lo conozco a uno de los abogados, tuvo un problema, también me tengo que apartar. Finalmente cae en el fiscal Daniel Hichasso, que es de Quilmes, lo cual es una ventaja dentro de toda esta situación, porque Hichasso evidentemente no tiene los compromisos que tenían algunos de sus colegas y decide avanzar y toma una resolución clave. Corre a la bonaerense de la investigación, algo que debió haber ocurrido desde el día uno, y convoca a la División de Homicidios de la Policía Federal. Otra fuerza, es lógico, cómo la bonaerense se va a investigar a sí misma. Y cuando empieza a investigar la Federal, se encuentra con el encubrimiento, con lo que no había hecho la policía bonaerense durante las primeras semanas, y diría meses, de la investigación. Así va a llegar la primera novedad que fue relevante en cuanto a la actuación de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ya en abril, ya en abril, habían pasado unos meses. Fue en diciembre, el crimen de Lautaro, la desaparición de Lucas. Estamos en abril, miren lo que pasa. Van a detener al comisario Sergio Arganiaraz, el de la comisaría de Bosques, el que no había tomado la denuncia de los familiares en un primer momento, el que les había dado distintas versiones sobre lo que podría haber ocurrido con los dos jóvenes. Dijo barbaridad, ya lo vamos a hablar, pero le dio todo tipo de respuestas ficticias para no tomar la denuncia. Se negó a realizar allanamientos en Casa de los Centurión. O sea, el día... ¿Sabes por qué no allanó la Casa de los Centurión? Decime. Porque habló con Coco. Bueno. Porque le dijo a Coco, estoy por allanar, y Coco le dijo, pará. Y frenaron el allanamiento. La Casa de los Centurión es un predio donde hay distintas edificaciones. Allanaron la Casa Principal, y cuando los perros querían ir hacia la Casa del Fondo, frenaron el allanamiento. Sergio Arganiaraz se fue. En la capilla y al fondo de los centuriónes. Y le permitió a los centurión reingresar a la Casa. No solamente, además de eso, que ya es gravísimo, el hecho de que cuando debió tomarle declaración a Cristian Centurión, al hijo del comisario Capanga, ¿saben cuál fue esa declaración? Cuatro líneas. Como testigo era todavía, ¿eh? Cuatro líneas, sí, cuatro líneas. Nada más. Una vergüenza. Lo que hizo Arganiar, bueno, a tal punto es una vergüenza que todavía, porque este no fue escarcelado, todavía está preso. Todavía está preso. Sí. Bueno, y ahí, como dice la placa, se negó a realizar los allanamientos. ¿Qué va a ocurrir a continuación? Sigue profundizándose la pista de los policías detrás del crimen y de la desaparición. El 15 de abril, pasan pocos días, van a detener a Ramiro Jair Forchinito, también policía, mano derecha del jefe, de Francisco Coco Centurión. Era el hombre que era de extrema confianza de este jefe policial. El hombre que, según determinaron los investigadores, mientras se empezaba a investigar la pista del comisario mayor, llevó el auto que estaba asignado oficialmente para el traslado de Centurión a un taller mecánico para que le cambiaran el asiento trasero y le hicieran una limpieza a fondo. Claro, claro. Y lo van a terminar liberando después de que él declarara. Pero era un pasito más hacia la figura de Centurión. Exacto. Que no va a ser el siguiente detenido de la causa. El siguiente detenido de la causa va a ser también un jefe policial, pero va a ser... Nada menos. Nada más y nada menos que el jefe de investigaciones de Quilmes, Luis Zaracho. Este hombre tenía a cargo la investigación. En estos días en los que decíamos no se les tomaba la declaración a los familiares, no se interrogaba a los acusados, a los que terminan siendo acusados como correspondía, no se hacen los allanamientos, no se profundizan las pistas que va dando la familia de Lucas, las pistas que va dando la familia de Lautaro. Esto, Zaracho, también encubre ante los ojos del fiscal Hichazo, que ordena su detención. Estamos hablando de un jefe de alto rango. Pero claro... Detenido, nada menos. A ver, no hay que perder de vista nunca que... Estamos hablando acá de un chico que fue asesinado, su cadáver apareció y la policía bonaerense lo identificó. Ahora veremos si se trata de Morelos y de otro desaparecido, de Escalante. Nunca hay que perder de vista que todo esto, estos comisarios, estos policías, porque el chofer de Centurión no es comisario, pero todos estos policías, de alto rango la mayoría, están por encubrir qué cosa, un homicidio y una desaparición. No es moco de pago, no es una cosa menor. Y nada menos que las máximas instancias en la toma de decisiones, las máximas instancias. Me hace acordar a una serie de televisión, El Escudo, donde todos los miembros del grupo de tareas, vamos a decirlo de esa manera, aunque es horroroso referirse a eso, respondían a un capanga, a un poronga, respondían a uno. Ese uno es Centurión, es Centurión, sin ninguna duda. La justicia va a avanzar sobre Centurión, esta semana decide dar el paso que faltaba, que era imputarlo a Centurión. ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba en la investigación? Estaba claro, para quienes conocían el expediente, que Centurión había estado involucrado en todo lo que había ocurrido con Lucas y con Lautaro. Pero cuando empiezan a ubicarlo en los días en los cuales ocurre la desaparición de Lucas y la desaparición de Lautaro, se dan cuenta de que Centurión no estaba en su casa, no estaba siquiera en la zona de Florencio Varela, estaba de viaje. Se había ido de viaje con una novia, con lo cual no se lo podía imputar por el secuestro del 9 de diciembre. No se lo podía imputar por el crimen de Lautaro. Lo que hace el fiscal es determinar que Francisco Centurión, a quienes ustedes están viendo en pantalla, tenía que regresar de su viaje el 10 de diciembre, el día posterior a la desaparición de estos jóvenes, porque era el cumpleaños de una de sus hijas. De hecho, se lo había dicho a su novia. Yo el 10 de diciembre tengo que estar en casa porque tengo que ir luego al festejo del cumpleaños de mi hija. ¿Qué determinan los investigadores? Que regresó, pero que nunca fue al cumpleaños de su hija. No fue a la fiesta. Y que estuvo en su casa, y que estuvo intercambiándose mensajes con otra de sus hijas sobre lo que había en la casa del fondo, de ese predio donde vivían los Centurión. ¿Qué estableció el fiscal Hichazo? Bueno, acá claramente lo que hubo es alguien que no puede imputar la participación en el crimen de Lautaro, que claramente ocurrió en la noche del 9, él llega el 10. Pero sí le puede imputar la privación ilegítima de la libertad de Lucas, que está desaparecido todavía. Todavía está desaparecido. Lo que dice el fiscal es cuando Centurión, padre, Coco, el comisario mayor, regresa a su casa, lo que se encuentra es con Lucas secuestrado. Y él es responsable de la privación ilegítima de la libertad de Lucas durante al menos un mes, dice el fiscal. Claro. Igual, entiende este funcionario, es muy probable que luego lo hayan asesinado a Lucas. Pero por el momento lo que tenemos es a alguien que privó de la libertad a un joven, a un comisario laboralense que privó de la libertad a un joven, y a alguien que además sustrajo fondos públicos. ¿Qué fondos públicos? Esos vales de nafta de los que les hablábamos al comienzo. Bueno, él tenía a cargo una cantidad de móviles, a los cuales el Ministerio de Ciudad les asignaba entre 8.000 y 20.000 pesos por mes a cada móvil, él los mandaba a canjear, los convertía en vales y luego los repartía. Esto es robar los caudales públicos. Bueno, parece todo bastante claro, Rolando. Por lo menos hay una línea bien definida a partir de la intervención de la federal, no nos cansamos de decirlo porque si esto quedaba en manos de la Buenarense, no iba a ir a ningún lado. De hecho, por algo están presos por encubrir. Pero, de nuevo, estos dos muchachos, de la noche a la mañana, desaparecen. Uno es asesinado, el otro sigue desaparecido. ¿Y las familias? Estamos acá, Rolando, con Marcela Escalante, la mamá de Lucas. Vázquez. Marcela Vázquez. La mamá de Lucas Escalante. Sí, mamá de Lucas Escalante. De Escalante. Y Romina, la hermana de Lucas. Bueno. Es una duda que tenemos todos desde el minuto uno y que quizás ustedes no tengan respuesta todavía, pero la pregunta me parece que hay que hacerla. Y es, ¿por qué? ¿Qué creen que tenía Cristian Centurión, que tenía Maximiliano Centurión contra Lucas para, por lo menos, privarlo de su libertad, que es lo que se sabe hasta ahora? Bueno, retomando todo el recorrido que hiciste y mencionando a la maldita bonaerense, todos sabemos cómo se manejan. Sabemos que Centurión se manejaba con la cúpula más alta de la policía bonaerense. Si vos me preguntás a mí, a mi hermano lo quisieron secuestrar y le salió mal. Yo no sé si es así, todavía no tenemos un móvil ni nada, pero yo siento que es así. La maldita bonaerense se maneja así. Desaparece gente. Estamos en el 2023 y tenemos un desaparecido en democracia y un asesinado en democracia por la policía. O sea, siempre se manejó así, no es que quedó atrás, se siguen manejando así y hoy, y como lo dije desde el primer día, no puede seguir pasando esto y hoy lo tenemos comprobado. Sin dudas. Ahora, la relación de Lucas con Cristian Centurión, ¿cómo empieza? ¿Ustedes pudieron reconstruir de dónde viene el vínculo? ¿Cómo le hizo el entre? Pensando en que quizás Centurión desde el primer momento pensó en Lucas como una posible vínculo. Hoy con el diario del lunes, por suerte desde el primer momento, nosotros tuvimos acceso a sus redes sociales. Pudimos ingresar a su Instagram, a su Facebook, a su mail, a todo. Entonces, desde un primer momento, vimos que el primer contacto que tiene Cristian Centurión con Lucas es diciéndole, te vi, te crucé, vi tu patente, llegué a mi casa, entré al Instagram, vi que coincidían las patentes y me di cuenta que era vos. Así fue el primer mensaje de Cristian Centurión a mi hermano. Luego, el siguiente mensaje, mi hermano pone una historia de Instagram en la cual están en un operativo policial y le dice, te doy una mano y mi hermano le dice, no, gracias amigo, ya está. Le dice, bueno, avísame porque mi viejo me zafó de unas pares. Y Lucas le dice, bueno, ayúdame entonces. ¿Qué le había pasado a Lucas? ¿Estaba con algún problema? Él no tenía la BTB del auto porque el BM lo tenía hace tres meses. Ah, el tema de la BTB. Sí, no tenía la BTB porque tenía un caño de escape porque a él le encantaba que el auto haga ruido y no podía pasar la BTB porque no pasaba por el caño de escape y si quería pasar la BTB le tenía que sacar el caño de escape. Simplemente por eso. Capricho de Fierrero. Sí, simplemente por eso. Y ahí Cristian Centurión le explica, mi viejo es poli, fue poli en Quilmes, es jefe de la Interpol de la provincia de Buenos Aires. Esto, audios de Cristian Centurión hacia Lucas. Y Lucas le dice, uh, bueno, gracias, no sé qué. Cuestión que termina zafando del operativo. Ese día Francisco Centurión lo llama a mi hermano para ofrecerle ayuda. Así empieza el contacto. Francisco Centurión. Sí, Francisco Centurión. Padre de Cristo. Sí, lo llama. O sea, de Coco. Sí, de hecho. Yo lo que veo por lo que vas contando es como que lo iba captando. De a poquito, de a poquito, con algún favorcito, un favor, en fin, para los pibes que te zafan la BTV, si tenés el barretín del auto. Claro, aparte mi hermano, estaba acostumbrado a que le, no es que se extrañó, no es que él se extrañó. Porque él tenía el auto así y lo mostraba por sus redes sociales, entonces estaba acostumbrado a que le hablen por el auto. Claro. De un coche muy vistoso, cualquiera que le guste en los fierros. Y aparte mi hermano, muy confianzudo siempre, muy confianzudo. Y ese día le hice, che, ¿sabés que mi viejo tiene un montón de vales de nafta que le dan en la policía? Si querés te paso alguno, no sé qué, pasame tu número, ahí vamos charlando. Bueno, dale. Después, cuando recuperamos el WhatsApp de Lucas también, ahí pudimos reconstruir cuando le ofrecía los vales de nafta. Primeramente le hablaba de un número de teléfono y le decía, che, pásate a buscar los vales de nafta acá, ponle que pasaba 5 y 20. Lucas le decía, estoy acá, 5 y 25, Lucas se subía al auto y le volvía a mandar un mensaje, che, ¿dónde lo cargo? Así que su único contacto era mensajes. Bueno, luego, Cristian Centurión le manda mensajes desde el celular de Maximiliano Centurión a Lucas y le dice, hola Lucas, soy Cristian, el de los vales, cambié de número, haciéndose pasar por su primo. O sea, deja de usar su propio número y empieza a usarlo. Deja de usarlo, porque su número lo continúa usando. Para comunicarse con Lucas. Y ahí le ofrece dos veces vales de nafta y la tercera ya le ofrece los vales de nafta citándolo en la quinta. Ese día, 9 de diciembre. Ese 9 de diciembre. Después del partido y toda esa mano. Ustedes me van a decir, existe la versión o hay, de hecho, un audio de Lucas. ¿Iba llamando a sus conocidos? Lucas, iba relatando. Lucas era un pibe que te contaba desde que se levantaba hasta que se acostaba a lo que estaba haciendo. No era un secreto. No, no era un secreto, para nada. De hecho, ese 9 de diciembre, el 10, cuando pudimos empezar a reconstruir, nosotros pusimos los primeros mensajes de Instagram que ponemos nosotros buscándolo a Lucas. Decimos, es imposible que Lucas a ningún amigo le haya dicho dónde estaba yendo. Porque Lucas o subía una historia contando él mismo lo que estaba haciendo. Sí, sí, sí. De influencer, no sé. O le mandaba a sus amigos. Y de hecho, están los audios a tres amigos que le dice, estoy acá por la ruta 2. Uy, me crucé un tronco. Uy, lo esquivé. Todo, hasta el último momento. Todo, todo. Todo, todo. Le iba contando todo. Absolutamente todo. Ahora, ¿en algún momento Cristian Centurión le pide algo a cambio a Lucas? Nunca, jamás. De hecho, le dice... No hay una contraprestación por estos vales. No, de hecho... Es todo de onda, supuestamente. No, de hecho, hay un audio de Cristian Centurión hacia Lucas diciendo, esto lo hago solamente con vos, te hago la gauchada. Y mi hermano le dice, uy, qué bueno, dale, me resirve, porque mi auto rechupa. Claro, sí. Semejante máquina. Y de hecho, un amigo también le pregunta a Lucas, le dice, pero ¿por qué te da los vales? ¿Qué? ¿Compró mucha nafta? ¿Por qué te lo da? No, me lo da de onda. Entonces, Lucas nunca se imaginó que le iba a pasar esto. Nunca se lo imaginó. Lucas no tomó conciencia jamás de esto. Lautaro menos. 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 Porque, de hecho, nosotros lo sabemos porque lo reconstruimos. Y aparte, yo sigo hasta el día de hoy, después de casi ocho meses, escuchando los audios a ver si hay algo que se nos escapó. ¿Algún datito? ¿Alguna pista? Nada, nada. De hecho, él le habla a su amigo y le dice, che, ¿dónde vas a andar? Así voy a dormir a tu casa. Porque tengo que pasar a buscar unos vales de nafta que me avisó a último momento. Así que paso a buscar los vales de nafta y voy a tu casa y me quedo a dormir. Para Lucas era una cosa de un momento. Era cinco minutos. Bajar, agarrar los vales de nafta y venirse. Después le habló a dos amigas también, che, ¿qué hacés? Después tomamos algo. Había quedado con una amiga para cenar después. ¿Tenía todo el plan armado? Tenía todo el... Lamentablemente se cruzó en el camino con Lautaro. No, de hecho, él le está mandando un audio antes de salir de su casa diciendo, me iba a bañar y me iba a acostar a dormir. No estaba en sus planes buscarlo Lautaro, jamás. Lamentablemente se cruzaron. Lamentablemente Lautaro se subió. Lamentablemente coincidieron y se fueron juntos. Porque Lucas cruza por esa calle para ir hacia el fondo de Varela, que es la casa de Cristian Centurión. Es lamentable, pero sucedió. Por eso lo levantan el camino a la volante. Por eso tanta claridad en los investigadores de Lautaro estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Sí, sí. Ahora, Marcela, ¿ustedes recibieron algún tipo de reclamo extorsivo, pedido de plata, algún mensaje que dijeran, lo tenemos secuestrado a Lucas, hagan esto, hagan aquello? No, nunca recibimos. Yo rogaba cuando salió, primero Navidad, ¿no? Sí, sí, desaparece el 9 de tu hijo y el 24 de tu hijo. Y rogaba que esa noche llamaran a alguien o que no diga que, o que me llegue mi hijo. Pero nunca sucedió, a mí nunca, a la familia nunca, a nadie, nadie llamó. Entonces, como que cuando pasó la Navidad, lo mismo con Año Nuevo, no tuvimos Navidad, no tuvimos Año Nuevo. Nosotros, para mí y para mi familia, el 9 de diciembre se terminó. Para mí, Lucas es muy mamero. Para mí va a ser, es hasta que yo no me muestren algo y me diga la palabra que le tuvieron un mes y que lo asesinaron. Esa palabra es muy fuerte. Yo ruego ahora que el comisario está detenido y le pido a toda la gente, a la familia Centurión que hablen, que hablen, o toda la gente que lo vio a alguien, que ahora se terminó. Y no, al que le tenía miedo al comisario Centurión está preso, que no todo es como él quiere o como se suponía que lo estaba manejando. Se va a caer. Y la familia lo están encubriendo, toda su familia. Yo, como mamá, le pido a la mamá que salió a decir, la mujer de Centurión, que nos quise acercarnos a nosotros de mentira. Y le ruego, como salió a decir, que salga como mamá, como el dolor que tengo, que me cuesta seguir, me cuesta mucho. Bueno, hay días que trato de, estoy trabajando para detraerme, así como ella salió a decir que se me quería acercar, que haga eso ahora. Que es su oportunidad de decirme a dónde está mi hijo. Hoy quiero, no sé cómo, pero lo quiero a mi hijo, aunque sea los domingos, como él venía siempre todos los domingos en casa para llegar, ir a hablarle ahí, no sentarme en mi casa a llorar y preguntar dónde está, dónde está, ni qué hicieron con él. De solo pensar que lo tuvieron un mes, ¿entendés? Es como que, no, no, no lo acepto. No lo acepto, pero ruego que hablen, que sea lo que sea, quien sea, que se acerque y nos diga que hay una recompensa de 5 millones. Que ahora que el comisario está preso, que es posible llegar, que nos digan dónde está mi hijo. Vos lo que necesitas como mamá es que te cuenten cómo terminó esta historia, qué es lo que pasó. Quiero a mi hijo, quiero a mi hijo, o sea, como sea. Ya entendemos, señora. Vos... Es muy difícil porque... Seguís con la esperanza de que esté vivo, Lucas. Mira, todo nos dice que después de mucho tiempo como que no haya esperanza, pero yo me niego, no lo acepto. Hoy, hoy yo no lo acepto, solo de pensar, digo, Lucas, no, no, Lucas, no, no. Para mí no, no tiene que estar, no me sale la palabra, no tiene que, él tiene que volver. Lo necesito. Se entiende, Marcela, un montón. A ver si ponemos un poquito de agua a la señora. Sí, es muy difícil porque... Ustedes lo que están pidiendo es, por lo menos que alguien tenga un gesto de humanidad, y les diga, ni siquiera están pidiendo que haya más detenido, que alguien se anime a hablar, y les dé a ustedes una verdad que necesitan. Es muy complicada la situación que estamos porque hoy en día a nosotros no va a haber noticia mejor en la que nos digan dónde está Lucas, qué hicieron con Lucas. De hecho, nos hemos cruzado porque vivimos en Varela, la familia Centurión, Soledad Centurión, Belén Centurión, que son las hijas del comisario. Nos hemos cruzado y le pedí, por favor, que me diga dónde está mi hermano para poder tener el derecho yo de enterrarlo, para tener el derecho yo. ¿Las encaraste vos a la... Sí, sí. ¿Y qué te dijeron? Me denunciaron, que las amenacé, es falso, totalmente falso. Son como el padre. Sí, son igual de cínicos. Por eso se habla del clan Centurión, porque no es solamente el padre, el hijo y el sobrino, sino que las hijas y la mujer también, Soledad Centurión y Belén Centurión, no tengo miedo de nombrarlas. ¿Mujeres que ya saben lo que le pasó a los hermanos? Sí, estoy segura, estoy segura, esa misma noche Belén Centurión le mandó un mensaje al padre diciéndole que vaya a la casa del fondo. La casa donde tiene el contrapiso nuevo. La casa a donde no se hallanó... La casa donde Argañará no nos dejó pasar. Argañará frenó a los perros para que no fueran a esa casa. Sí, de hecho, hasta el día 17 de julio siguieron negando que esa propiedad era de ellos, siendo que se encontró documentación, se comprobó que esa casa la usaban ellos. Lo de Argañará es particularmente grave. Estamos hablando del comisario de Bosque, el que tenía que asombrar y que tenía que recibir la denuncia y que está detenido en este momento. Él frena el allanamiento, le regala un montón de tiempo a los Centurión para que limpien, para que hagan lo que tuvieran que hacer. Sí, él obstaculizó muchísimo la investigación, porque de hecho nosotros nos sumamos a la denuncia de Fanny que la hizo durante la madrugada, que no se la quiso tomar. Vos estás hablando de la mamá de Lautaro. De la mamá de Lautaro. Ella va a hacer la denuncia de ustedes. Ella hace la denuncia, sí, el 9 de diciembre, que primero la ninguneó y la trató muy mal. No solo a ella, sino a todos nos trataba muy mal. Sí, Argañarás. Argañarás, nos trataba muy mal. Muy serio y espectro. Y nosotros nos sumamos a la denuncia el 10 de diciembre al mediodía. Que de hecho nos dicen, no, no hay que hacer ninguna denuncia porque si se lo está buscando a Lautaro y estaba Lucas con Lautaro, se lo busca a los dos. Recién el 12 de diciembre en la DDI se nos toma la denuncia del paradero de Lucas. Así que entre el 9, 10 y 11 de diciembre a Lucas no se lo buscó nunca. No, lo que te dijeron no es así. No debió ser así. Sí, no debió ser así. Y de hecho nosotros teníamos la información de los vales de nafta el 10 de diciembre. Ustedes ya sabían que nunca sabía haber a Cristian Centurión. Porque el primer dato que teníamos era el audio de Cristian Centurión diciendo soy el hijo del jefe de la Interpol de la provincia de Buenos Aires. Y yo le decía a Argañarás, decime quién es el jefe de la Interpol de Buenos Aires. Y me decía, ah, sí, Coco. Así, con este, ah, sí, Coco. Ya sé quién es, no lo voy a molestar por unos vales. ¿Quién te prende el autofuego por unos vales en nafta? Le digo, no sé, pero mi hermano fue ahí. ¿Y es el auto de tu hermano? No había mucha vuelta. Le dije, vamos a la casa de él, llámenlo para declarar. Nunca lo llamaron. Recién, a los días. ¿Qué era irrelevante llamar a declarar a quien iba a terminar preso? A quien iba a terminar preso por el asesinato de Lautaro. A quien no iba a molestar por unos vales en nafta. A quien no iba a molestar por mi hermano y por Lautaro. Ahora, ¿por qué tanto poder tiene Coco Centurión? Digo, yo digo, tiene porque realmente... Porque se lo dan. No creo que su detención haya terminado con su poder porque Berni lo bancó hasta ahora. O sea, era para sacarlo volando. No solo Berni, sino que García también. El jefe de la policía bonaerense. El jefe de la policía bonaerense. Nosotros tuvimos una reunión en la cual nosotros le pedimos que se investigue todo esto. Y nos dijo, bueno, hicieron la denuncia en asuntos internos. ¿A ustedes tienen que hacer la denuncia? Sí, nosotros teníamos que hacer la denuncia. Y de hecho, primero acusó a mi papá porque la bonaerense está haciendo eso. ¿Quieren culpabilizar a la víctima? ¿Que mi papá es culpable de haber laburado? Discúlpame, ¿por qué? Lo quieren incriminar porque quieren zafar a Centurión o a la cúpula policial. A mi papá... Pero escúchame, tu papá es un laburante. Un laburante, sí. Es un laburante. Sí, es un laburante. Le pudo haber ido mejor o peor en la vida. Le fue más o menos bien. Y tiene lo que tiene. Ahora, ahora, ahora. Como tiene lo que tiene, hay hijos de puta que se lo quieren sacar. ¿De qué manera? Con el hijo. Haciéndole eso al hijo. Sí. A ver, ¿quedó claro? Es clarísimo esto, ¿eh? Después de no sé cuánto tiempo de empezar este caso, llegamos al punto culminante, al núcleo. Hicieron todo esto para sacarle plata a esta familia. El pobre pibe Moreno estaba ahí y la ligó. Hicieron todo esto para sacarle plata a esta familia. Ahora, es lo que hacen en la provincia de Buenos Aires, la policía de la provincia de Buenos Aires. Es lo que le hace a todos y cada uno de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Esto es política, me interesa a tres carajos si esto es política. Esto es dolor. Esto es delito. Yo no le puedo, no lo puedo insultar a Centurión. Pero usted sabe lo que es Centurión. Usted sabe lo que es el hijo de Centurión. Usted sabe lo que es la familia de Centurión. Usted lo sabe perfectamente bien. Las consecuencias son estas. Una, una de las consecuencias. ¿Cuántas otras hay? Y tenemos los antecedentes de Centurión. Romina, ¿cuándo fue esa reunión que tuvieron con Sergio Berni y con Daniel García, el jefe de la Bona Herencia? En marzo. ¿Y los mandaron a asuntos internos? En marzo, sí, no solo eso, sino que lo acusaban... ¿Y Centurión seguía trabajando? Sí, seguía trabajando, seguía en funciones pasivas. Esos fueron los que nos dijo. Nosotros no podemos hacer nada, están en funciones pasivas. Está la expectativa. ¿Cómo nosotros no podemos hacer nada? Así nos dijo. Y de hecho nos dijo que teníamos que ir a pedirle disculpas, así que ahora yo le pido a él que venga y que me pida disculpas a mí y a la familia de Lautaro. Y que le pida disculpas a sus colegas de la federal, a los que tuvieron que forcejear con él para detenerlo. Y daba, una vez detenido y con esposas colocadas, daba órdenes, no a la federal, por supuesto, pero a su gente le daba órdenes, llamá a este, llamá al otro. Ese es Centurión, ¿eh? Ese es Centurión. ¿Por qué tiene tanto poder Centurión? Vuelvo a lo mismo. ¿Cuáles son sus vínculos? ¿Por qué? Sabemos que recorrió un largo camino en Florencio Varela como comisario. ¿Qué banca tiene Centurión? Yo creo que la policía bonaerense es marioneta del Estado, de la política, y esto sí es política. Del Ejecutivo, decís. Sí. Y está manejado por alguien. Yo no sé quién, la verdad no tengo idea. A mí solo me interesa saber dónde está mi hermano. Y si tiene tanto poder, tenemos el caso de Cecilia, que tienen poder, ese poder que nos imponen, que nos hacen creer. Mirá cómo la desaparecieron. Con mi hermano, ¿qué hicieron? Lo mismo. Y es lamentable tener que pensar que es así. Es lamentable tener que... Y hay que aceptarlo. Y aparte tener que estar dependiendo del comisario mayor que nos tiene que cuidar, que tiene que brindar, que tiene que colaborar. No colaboró, se quiso escapar. Se estaba planeando fugar. Se peleó con la Policía Federal. Los ninguneaba. Le decía olor a pasto. Olor a pasto. Olor a pasto, le decía. Olor a pasto. Vos decís... No, de lo peor. Así trata a sus colegas. De lo peor. Y si son suboficiales, peor. Porque está metido en este tema, y lo comentaste, el chofer. Sí. El chofer, haya hecho lo que haya hecho y tenga la responsabilidad que tenga, te quiero decir que fuera de la cuestión legal, lo basuriaba. ¿Sabes por qué lo basuriaba? Porque era suboficial. O sea, es... Pero no solo eso. Si ella hacía eso con sus colegas, con su familia la amenazó de muerte a su mujer. Bueno, sí. La amenazó de muerte a la propia familia. Que está en la Fiscalía de Quilmes, la 3, si mal no recuerdo, que no hizo nada. Que no hizo nada, pero por el poder que tiene él, por los amigos que tiene él, que él mismo lo dice, que él mismo se lo decía al hijo. ¿De quién hablaba Centurión? Que tenía amigos de alto cargo fiscales. ¿Fiscales, amigos? Sí. Eso decía. ¿Y en el municipio también? Sí. Sí, también decía que él sabía cómo fraguar pruebas. No hay ninguna duda de eso, ¿eh? No, sí, totalmente, ¿no ves? Es más, hay antecedentes, hay... Hay de todo. Romina, en un momento se allanó un campo de... Una quinta, en realidad, de Centurión. Ahí en un momento se dijo que se habían encontrado restos de cosas quemadas, restos de sangre. De hecho... ¿Qué novedades tienen ustedes sobre eso? Sobre eso, lamentablemente, dio negativo. Se habían encontrado manchas hemáticas. Se presupone que hubo una fogata que duró hasta las 3 a.m. Pero nada más. Lamentablemente, hasta hoy todavía no encontramos ADN de mi hermano. Pero, vos tenés en cuenta que ese allanamiento a la quinta completa, a las siete propiedades, se hace cinco meses después. Cinco meses después. Siendo que el 12 de diciembre... El 9 desaparece. El 12 de diciembre se tendría que haber hecho todo ese allanamiento completo. Y Argañarás, Sergio Argañarás, nos dejó. Pero cinco meses después, y después de luchar tanto, y después de tanto trabajo de la federal y del fiscal, se pudo hacer. Y por suerte, algo fueron armando. Pero no tenemos nada concreto de Lucas. Ese es el gran tema ahora. Claro. Hay una hipótesis, pero... Bueno, no son nada positivas. Nosotros ya a esta altura, ya... Si vos me preguntás, tengo que poner mi corazón duro y, como le decía, yo quiero que paguen todos. Y como lo pide el fiscal también. No le podemos dar más el beneficio a Centurión de estar libre. Y se tiene que presuponer que mi hermano fue asesinado y no tenemos el cuerpo todavía, pero todos los indicios son esos. Y que lo castiguen por eso. A él y a todos los participantes. A él, a las hijas, a la mujer. Necesitamos que caigan todos los que tengan que caer. Pero uno, uno, que nos digan, ¿dónde está Lucas? Para nosotros eso es lo único. Es un texto de humanidad. ¿Ustedes creen entonces que hubo más involucrados en todo esto? Sí, en las familias, como Soledad Centurión. Porque como salió a defenderlo, como dicen todos, es un clan Centurión. Se están tapando todo. Ahí en el círculo de la familia, alguien tiene que hablar. Y van a caer. Yo le como puse en mis redes sociales. Yo no soy de maldecir a nadie. Soy muy católica. Y le entrego la mano de Dios. Y tarde o temprano van a pagar la lágrima de mi hijo. Porque sé que, sea como sea, mi hijo es mami. Siempre, siempre, cualquier hora. Mami, ¿está en tu casa? O me cae y me toca la mano. ¿Qué onda, vieja? Y sé que, donde sea, donde está ahora, él sufrió. Sufrió tanto como nosotros estamos sufriendo. O está sufriendo. No lo sé, porque no lo quiero aceptar. No. Creo que me va a llevar un montón de tiempo. Lo tengo que encontrar a mi hijo. Lo tengo que ver. Y le entrego a Dios. Van a pagar la lágrima de mi hijo. Y de la familia, Lautaro. La mamá de Fanny. Yo no sé cómo está ella, porque yo no hablo a ella. No tengo corazón de hablarlo. No puedo. No, no, no sé. Es como que... Es tanto, yo tengo la esperanza de que mi hijo esté vivo. Pero si te pones a pensar fríamente, es imposible. Si yo me tengo que poner a pensar eso, que mi hijo no está más vivo, yo no me levanto. Nos levantamos porque lo tenemos que encontrar. Esa es nuestra fuerza. Levantarlo y encontrarnos, porque es la única forma de seguir. Luchar todos los días para que se haga justicia, porque creo que esto es, en este caso, es fundamental la fuerza que hicimos las familias, tanto como la de Lautaro como nosotros. Cada uno desde su punto de vista, cada uno como pueden. Lo hicimos. Lo hicimos y hasta el día de hoy llegamos a un fiscal que está trabajando a la Fuerza Federal. Creo que eso es fundamental. Y nosotros queremos a Lucas. Es lo único que queremos, a Lucas. Bueno, esperemos que haya, insisto, un gesto de humanidad. Así es. Y que esta...